¿Cómo empieza un grupo pequeño? Un grupo pequeño es un conjunto de personas que cooperan unas con otras, mantienen una comunicación continua y que, por iniciativa propia, forman un orden interno y están orientadas a objetivos comunes mediante actividades concretas. Pero, ¿cómo se forma un grupo pequeño? Un ejemplo. Juan creyente acuerda con Roberto un encuentro. Planea hablarle de su esperanza en Cristo. A partir de ese encuentro, se desarrolla una relación personal por iniciativa privada de ambas partes. No podemos entrometernos, pero debemos estar preparados para colaborar. Seguro que Juan nos pide ayuda para hablar. Y cuando Roberto sepa de qué se trata, se enterará de que Juan pertenece a una gran familia llamada Iglesia. Los grupos en formación necesitan tu ayuda. Estemos preparados. Y ahora, ¿cómo años? ¡Suscríbete! Gracias.